Acabas de cumplir 82 años y sigues siendo bella, elegante, deseable. A mí me gustaría poder darte todo lo mío durante el tiempo que nos quede, que nos queda. Que ahora las parejas tienen unas necesidades diferentes. Antes nosotros aguantábamos lo que fuese, aguantábamos de todo. Y ahora, a lo más mínimo, se rompe la pareja. No estoy evolucionada como para tener una relación abierta, lo que coño sea eso. Si vamos juntos no cambia nada, solamente la ciudad. Que no cambia nada, claro que cambia, cambia todo. Me hubiera gustado hacer las cosas mejor de lo que no he hecho. También no lo hemos hecho, ¿no? Estoy cansada de tomar decisiones. ¿Tú te crees que eres la única persona del mundo que tiene miedo? Pues no, porque el miedo se comparte. ¿Pero hacer o trabajo? Huida hacia adelante sirve como respuesta. O si nota que lo estoy haciendo mal, ¿y entonces qué? ¿Que se acaba el mundo? ¿No te lo habían dicho? Se termina el mundo. No pasa nada, Ricky. ¿Qué coño va a pasar? Hola. Hola. Buenas noches. ¿Dónde vamos? Uy, ¿usted dónde cree? ¡Joder! Yo quisiera parar el tiempo, pero no lo puedo. Yo quisiera... ¡Vale! ¡Vale! Me iba a pasar... ¡Vale! ¡Vale!